¿Cuál es la carne que se vende más por estos días como es el lomito y también lo que es la pierna? Mira, lo que más consume la gente por la tradición que es la pierna, pierna para mechar, para rellenar, para enchilarla y después sigue el lomo y después viene la carne molida para rellenar los pollos o para rellenar y o hacer lo que ellos pueden hacer, lasaña, bolognesa y todo eso, pero sí lo más tradicional es la pierna. ¿Ha tenido incremento la carne de res y de puerco? No, incremento en costo no, el puerco sí aumenta, pero ahorita estamos estableciendo los precios, el puerco sí en este tiempo siempre tiende a aumentar, pero ahorita estamos manteniendo los precios. Tú como presidente de la unión de tablajeros, tus compañeros, ¿cómo andan con los precios? Aquí se regulariza el precio, el precio es cómodo, accesible para la gente, obvio que también ahí viene el buen trato y la carne fresca, pues dentro del mercado que está controlado por el rastro municipal, por los médicos veterinarios, por la gente que revisa la carne, afuera ya es otra cosa, nosotros nos respondemos aquí por el mercado municipal, vengan a comprar al mercado municipal. Vemos que el rastro municipal ya le está colocando los sellos de la calidad de la carne. Sí, pasan por un control de calidad, obvio, hay gente que revisa los canales, las vísceras, animal que no sirve, pues se desecha, entonces toda la carne que entra al mercado municipal, entra muy limpia y apta para el consumo, la gente debe venir a ver para que vea que la gente, la carne de aquí es fresca y de buena calidad, el sello lo dice todo. Una felicitación, mensaje al pueblo de Taxco, que feliz navidad y también a tus clientes. Bueno, directamente a toda la sociedad, que nos permanezcamos en paz, en calma y que esperemos pues las buenas nuevas para el año que viene y pues que estén bien y que nos manejemos bien este fin de año. ¿Con este control de calidad ya no salen animales con clumbeterol? No, clumbeterol ya, el rastro municipal de Taxco está libre de clumbeterol, tenemos ya nuestros certificados de libre de clumbeterol y ya no se sacrifican los animales aquí. ¿Quién sabe dónde? Probablemente las canales de afuera o algo, pero aquí dentro del mercado municipal, libre de clumbeterol. ¿Se pueden considerar estos rastros clandestinos o matanzas clandestinas? Exactamente, las canales de afuera pueden ser, o las canales de afuera pueden ser, canales clandestinas o rastros clandestinos, donde ahí matan los animales que en el rastro no entran. Ya escuchamos el comentario del presidente de la Unión de Tablajeros, Hugo Figueroa, Figueroa, ya nos señaló el tipo de carne que se utiliza y la calidad principalmente, porque cada trozo de carne debe de llevar el centro de la carne, debe de llevar el sello que la identifica como de calidad. ¡Gracias!